de esta deliberación por nuestra parte es todo, les agradecemos su presencia y ya quienes gusten hacer las entrevistas de manera particular ¿Qué podrían decir respecto a los dichos del señor de que podría ser inhabilitada? Primeramente quiero señalar, yo como secretaria de organización señalo rotundamente que lo que están diciendo aquí los compañeros que están en la mesa que es una violencia política y de género para la compañera Alma Alcaraz porque de ninguna manera tienen, o sea, nuna información de Alma Alcaraz y creo que es increíble que le estén señalando a compañeros de los compañeros Ernesto Alejandro Prieto Gallardo se le permitió entrar y ser votado cuando está incapacitado, está deshabilitado de Morena totalmente por una queja que yo le puse por violencia de género Hay prohibiciones muy claras para no hablar en público y así dando la cara como lo están haciendo mis compañeros en contra de nuestros propios compañeros en contra de los protagonistas del cambio verdadero de Morena entonces eso ya es un agravante en esta rueda de prensa eso está prohibido por los estatutos de Morena salir así públicamente y decir una serie de señalamientos ahora, de los señalamientos que aquí se han dicho de que si yo, que si mi credencial de elector y no sé qué tantas cosas mi credencial de elector aquí está la pongo a su disposición y es deshilado yo estuve viviendo deshilado desde el principio el resto de las asambleas hubo una serie de circunstancias que en estos momentos está algunos compañeros me han dicho que van a impugnar que si aparecieron, que si no aparecieron pero en lo general el resto de las asambleas se llevó a cabo sin mayor problema